Aplausos Bueno, la cima no está bien. Tengo que tener matemáticos. Tengo que tener matemáticos. A ver, un segundo. Tengo que tener matemáticos. Tengo que tener matemáticos. La obra es una cintura del bendicioso Toni de la Mata. La obra es una cintura del bendicioso. 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 Y ella hoy explotas. Tú, y amo, que me haga el computado y no descubre sus venganzas, que su rencor sea inaguantable como una quemadura clínica bajo el grifo y que a menudo apriete el gatillo solo para hacerlo sonar. Que lleve una promesa rota en cada ojo, la del regreso, la del olvido del otro. Que entre límite y cadena escoja vómito, que desayune santos y escupa satanases, que me cuente a mí entre sus pintaladios y no desde ahí el semen como maquillaje, que me destroce como un choque múltiple en la voz, que para besarla ya que ser más cruno que hombre y para volver a hacerlo más perro que león, que ansíe conservarlo todo y no tema mis estigmas de león. Que prefiera matar hombres, a matar lirios y que no hacerlo nada hervir, que empuñe un libro como quien empuña una bomba lapa y sepa doblar las líneas negras de los mapas y encuentra jirafas en los pozos del té, que viva con el hematoma de la supervivencia, palpitando siempre bajo la piel. Amo que seas bella como un colegio ardiendo, te amo, la amo porque ella es todo viento y yo siendo trébulo en ella siento fuego, yo que en las manos cero y en las horas nada, en el cielo vértigo y en los puentes miedo, que solo en algo he encontrado que desgarrarme, creo yo que en las muelas siesca y en las muelas pedernal soy en ella, ojo de ciclón, fémur de huracán. Al final, al final, al final solo son cinco guitarras, todos aquí, todos, vamos, 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 vamos de aquí, vamos de aquí.